Yo soy Camilo, vengo de Colombia, soy ingeniero de petróleos. ¿Cuánto llevas aquí? Un mes y como cinco días. ¿Y qué tal? ¿Cómo te está tratando en la Zelanda? Excelente. De lo que uno se imagina, ya viviéndolo realmente impacta más. Por ejemplo, el nivel de seguridad, cómo funciona el transporte, lo organizado de la ciudad. ¿Por qué escogiste Nostanda? ¿Cuál fue la razón principal? Por la menor cantidad, digamos, de latinos, entonces como para hacer una mejor inmersión en el idioma acá. ¿Ha sido tu búsqueda de alojamiento, trabajo? Del alojamiento realmente es muy sencillo conseguir. Yo llegué inicialmente a un hostal y ya estando aquí hay mucha oferta de alojamiento. ¿Cuánto tardas en encontrar el sitio donde estás? Solamente una semana. Por ejemplo, vivo con un chino, un coreano y un japonés. Entonces la única forma de comunicarnos entre nosotros es inglesos. Para mí es positivo porque se tiene que obligar uno a aplicarlo más durante el día. Y en el trabajo también comencé a trabajar este fin de semana en un hotel como barista. ¿Cómo ha sido lo de barista? ¿Tú ya tenías experiencia? Antes de venirme para acá, hice curso de barista, de bartender y otros cursos. ¿Cuál es tu rutina? Yo voy a trabajar lo que viene siendo sábado, vengo el lunes, escuela de lunes a viernes. ¿Y cuál es tu nivel de inglés? Inicié en Upper Intermedia, que viene siendo como un B2 más o menos. Entonces llegué con un buen nivel de inglés. Y eso fue lo que me faltó, se necesitó el trabajo que conseguí en el hotel. ¿Y a nivel gastos? El trabajar así sea solamente las 20 horas que permite la visa del estudiante. Te da para pagar todo lo que necesitas, comer bien y te queda algo para ahorrar. ¿Para finalizar quieres decir algo más? ¿Para la gente que está dudando, que tiene miedo de venirse? La sensación de ya estar aquí era digamos que todo el miedo. Bueno, pues ya sabéis, animaros todos a veniros por aquí. No tengáis miedo, que realmente vale mucho la pena esta experiencia.